Bienvenido a Buenos Días Cripto, yo publico todos los días videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo, me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y si tú no te has suscrito a mi canal, hazlo ahorita definitivamente ve para abajo, suscríbete, activa la campanita porque cada lunes yo hago un sorteo donde tú te puedes ganar 50 dólares en Bitcoin si tú me dejas diariamente tu billetera de Bitcoin en los comentarios también tengo un canal en Telegram, mucho más de 4.000 personas ya están en este canal recibiendo mucha, mucha, mucha información valiosa, totalmente gratis no cobro nada por eso, también tenemos un grupo donde tú llegas desde el canal de Telegram y ahí hay más de 2.000 personas que están interactuando, que están hablando que están analizando criptomonedas, dándose consejos, los que ya saben más y estamos creando una comunidad muy, muy, muy bonita aquí que me hace muy feliz yo soy de Alemania, tú eres de América Latina, pero no importa todos nos ayudamos para entender mejor los ciclos de mercado y cómo funciona todo este juego y más que nada cómo nos podemos capitalizar aquí también puedes entrar en la descripción, en la descripción veis muchos enlaces de bolsas donde te regalan un bono para entrar 50 dólares, 100 dólares y demás entonces allá encuentras mucha información relevante pero vamos a entrar ahorita al contenido y antes de que me lo olvido si ya estás suscrito, dame un like por favor dame un like antes de ver el video porque luego te lo olvidas o ves otro video y yo realmente necesito más likes y likes y likes porque quiero crecer más en mi canal gracias, gracias a ti he crecido tanto, tan rápido y estoy muy bien posicionado entra por favor en YouTube, ponle Bitcoin, solo Bitcoin y mira que pasa en Argentina, mi amigo Matías me dijo que ya estoy en el segundo lugar, tercer lugar entonces eso me hace muy feliz y eso fue nada más posible gracias a ti porque tú todos los días ves mi contenido y me das el like muchas gracias por eso vamos a entrar ahorita al mercado ves a Bitcoin, Bitcoin aquí con una ligera baja 10.458 yo te digo, yo creo que todavía eso no es el final Ethereum 342 Ripple en números rojos Link todavía ha bajado mira Link actualmente se está negociando a 8.79 si tú ves mi canal tú sabes que yo había publicado un análisis de una persona muy 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 reconocida en el mundo de criptomonedas que dijo que Link va a tener un retrocedo de hasta 8 dólares pero después va a tener un bull run una alza de 300% va a ser posible quien sabe yo por lo pronto he comprado más Link tú puedes hacer lo que tú quieres siempre repito de acuerdo todo lo que yo digo aquí nada de eso es un aviso financiero un consejo financiero no sé asesoría financiera yo no soy asesor financiero no tengo ninguna licencia yo solo soy un alemán loco que habla de criptomonedas en el internet entonces no me hagas caso no hagas nada en lo que yo digo inclusive ya hay gente que dice que soy un fraude que yo recomiendo que yo le mando a comprar a la gente y luego pierden dinero eso no es verdad porque yo siempre digo no me hagas caso entonces no sé de qué están hablando pero bueno en fin ¿qué creo yo que tiene una correlación aquí? mira los Estados Unidos han metido mucho 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 dinero en el mercado artificialmente han imprimido dinero pues imagínate qué locura imagínate tú si tú no tendrías dinero necesito 10 mil dólares quiero comprar un carro ¿por qué no lo imprimes? vas al al sótano te imprimes dinero es la situación con Estados Unidos entonces tú crees que si tú lo harías eso sería bien hecho tú crees que tendría bases sólidas no claro que no porque tú vas compras el carro y te arrestan a lo mejor porque falsificaste dinero existe que trataste de crear un valor de donde no hay valor y lo mismo está haciendo Estados Unidos pero los mercados artificialmente y por un cierto periodo se han pues aclimatizado de eso se han mantenido al flote por eso pero ahorita pues hay mucha mucha mucho debate mucha mucho desacuerdo en los Estados Unidos en la política debemos dar otros cheques de estímulos no debemos hacerlo debemos dar a los agricultores y hay mucha inseguridad ahorita y yo creo que el mercado bursantil va a estar afectado porque el mercado bursantil siempre siempre necesita buenas noticias siempre necesita algo bueno para para poder seguir creciendo y al no tener ninguna noticia tampoco mala noticia ya están estancando ya están bajando y que queremos o no queremos pero el criptomercado está todavía mucho correlacionado con el mercado bursantil entonces yo creo que el mercado bursantil va a bajar más y eso también va a afectar mucho a Bitcoin y mucho más a los altcoins yo estoy tratando ahorita en este momento vender altcoins también con pérdida porque yo creo que vamos a ver más más bajadas entonces yo tengo ahorita la posibilidad de simplemente decir sabes que yo no voy a perder yo me quedo con mis monedas y ver como más y más y más pierden valor porque pues no pierdo dinero porque tengo la misma cantidad de monedas como antes pero pierden valor en comparación con el Bitcoin inclusivo también en comparación con el dólar o puedo yo decir bueno pierdo ahorita una cierta cantidad de dinero voy a estar sentado en una pila de cash si o un tether si quieres decirlo así y cuando ya hay el bajón ya yo compro y todo lo que he perdido ahí voy a recuperar con creces ya después entonces tú haz lo que tú quieres yo voy a tratar de analizar cuáles son las criptomonedas de las cuales yo creo que como Chainlink por ejemplo Chainlink no voy a vender voy a comprar más porque yo creo que Chainlink no va a estar afectada esta moneda y todas las otras monedas que son proyectos realmente donde todavía no se ha establecido bien un precio un fondo una resistencia voy a salir Uniswap tampoco voy a vender Ethereum yo creo que tampoco voy a vender tú toma tu decisión pero yo te digo yo estoy esperando más bajada entonces ¿cuáles son las noticias de hoy? primera cosa Anthony Pompleano está invirtiendo en algo que yo te he dicho hace unos días atrás si los NFTs non-fungible tokens si los los tokens no fungibles que no como Bitcoin por ejemplo tú tienes un Bitcoin yo tengo un Bitcoin podemos intercambiar nadie sabe qué es qué porque un Bitcoin es igual al otro pero los los NFTs son tokens que tienen diferentes cosas características por ejemplo puede ser un arma en un en un juego un arma en un juego entonces dos diferentes armas pues tienen que ser dos diferentes tokens ¿no? y Anthony Pompleano uno de los sí gurus gurus verdaderos gurus no los gurus aquí en YouTube que te quieren hacer creer que saben todo él sí es un guru a mi punto de vista y él está invirtiendo mucho 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 en arte digital arte digital y también precisamente en este este NFTs por lo tanto yo vuelvo y te repito mira bien esos NFTs checa un poco otras otras informaciones otras fuentes de información en Google encuentras muchas cosas pero eso es algo que va a ser muy grande inclusive hay gente que dicen que el mercado de NFT podría ser más grande que el mercado DeFi y tú sabes que DeFi es ahorita pues lo último pero el NFT dicen puede ser más aquí Crypto Potato dice ahorita el Bitcoin price false el precio de Bitcoin está bajando abajo de la mayor resistencia si te hagas un poco de trading tú lo sabes si no lo sabes te lo explico cuando una moneda por ejemplo aquí te lo enseño una moneda viene a una resistencia como esta pum 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 no puede traspasar pero de repente pasa por aquí y sube entonces esta resistencia que ahorita es resistencia se vuelve soporte entonces cuando sube normalmente hay un retest un retest no sé cómo se llama hay un breakout y hay un retest y este retest normalmente llega exactamente hasta la línea de la tendencia donde antes era la resistencia ahorita se vuelve un soporte entonces Bitcoin ha bajado abajo de una de las mayores resistencias que ha tenido y es preocupante y si tú ves si te acuerdas hace dos días inclusive ayer he publicado mi chat mi mi canal el canal ascendiente donde yo te había dicho que bueno ese es el canal aquí el pequeño del cuatro horas es el canal de eso es un chat diario por día cada vela es un día y aquí ves el el chat del de cuatro horas que yo normalmente uso que más me gusta analizar entonces están diciendo aquí que creen que el Bitcoin va a bajar hasta 10 200 ok 10 200 pero yo creo que eso no va a alcanzar inclusive yo estoy en un grupo pagado también donde intercambiamos ideas y hay una persona ya una persona muy muy buena analista yo creo que es uno de los mejores analistas que yo conozco en el mercado de Bitcoin y él inclusive habla que es posible que regresamos a 5900 y me lo mostró tiene una orden de compra de 5900 no quiere decir que eso pasaba para mañana o pasado no pero él dice que ahorita ya te lo he dicho ayer los números de corona los nuevos casos suben hay muchos países que ya están tomando precauciones que están hablando de un segundo lockdown ¿qué pasó en el primero lockdown? Bitcoin tenía una caída libre yo creo que aquí no aquí no está pero más o menos así se veía entonces hay que tomar en cuenta eso y eso nos puede volver a pasar tenlo en cuenta todo eso que está sucediendo ahorita en Europa hay muchos nuevos casos inclusive Holanda ya tengo un amigo aquí que está en Holanda que ni siquiera ya pueden viajar porque no los van a dejar entrar a la comunidad europea entonces hay muchos muchos factores que aquí pueden hacer caer nuevamente los mercados bursantiles y entonces el Bitcoin también aquí hay algo nuevo que es bullish que yo te hablo ahorita que podemos ver un desplome pero aquí eso es como a corto plazo a corto plazo en las próximas semanas meses esta vez pero a largo plazo hay algo que puede resultar muy 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 bueno para el precio de Bitcoin aquí dice va la minería de estados llevarle Bitcoin a 100.000 dólares están hablando aquí de que Venezuela Corea del Norte y también Irán Irán ¿a dónde Irán? bueno quién sabe ¿no? pero estos tres países Venezuela Corea del Norte Irán están por parte del gobierno minando Bitcoin tan inteligente ¿cierto? están ellos obviamente los gobiernos tienen un acceso ilimitado a recursos a electricidad y los equipos la computación ya sabes lo consiguen en cualquier lado los compran o los incaotan los confiscan de mineros que supuestamente hicieron algo ilegal quién sabe entonces están hablando aquí que esos países o se supone que esos países los gobiernos de esos países están ya haciendo minería están consiguiendo recursos ¿sí? hard cash con esta minería por parte del Estado y que eso puede llevar el precio de Bitcoin a 100.000 ¿cómo puede pasar eso? pues quién sabe pero aquí lo están diciendo yo no veo una razón por la cual debe pasar eso porque pues si ellos minan o cualquier otra persona mina pues exactamente lo mismo pero te lo quería compartir aquí esta esta información por lo tanto en Venezuela ya sabes ahí tu gobierno está minando mira quiero hablar aquí sobre Uniswap yo he visto ahorita he visto ahorita un comentario en uno bueno en el grupo que tenemos y estaba diciendo una persona oye Uniswap está está bajando por abajo del nivel de resistencia y puede bajar más bueno eso no es lo que yo veo aquí ¿sí? eso no es lo que mi análisis dice yo veo aquí un canal o un Falling Wedge no sé cómo se dice bien Falling Wedge en español si tú lo sabes ponmelo Falling Wedge Falling Wedge tiene una probabilidad de 68% de tener un Breakout para arriba entonces puede pasar que saca aquí un poco más haz un Breakout haz un Retest y vuelve a subir ¿sí? ¿por qué? porque estás viendo que tuvimos un All Time High bueno eso fue el All Time High ¿no? pero eso fue un pico para arriba entonces tuvimos los altos más bajo más bajo más bajo más bajo el Volumen también descendiendo no mucho pero descendiendo quiere decir que la gente está acumulando aquí hay mucha gente acumulando la gente compra compra tú ves que aquí las distancias se hacen más y más y más pequeñas entonces hay menos y menos y menos volatilidad y eso me dice que la gente simplemente están acumulando y yo creo que aquí muy pronto vamos a ver otra vez una subida de precio voy a ver si lo puedo mostrar aquí si tal vez vamos así eso eso tal vez así y pum para acá y ya eso es lo que yo creo que va a pasar sí pero vuelvo te repito no me hagas caso no compras sushi sushi perdón ya simplemente lo quería compartir ¿por qué? porque vi gente de mi comunidad hablando sobre eso yo dudo mucho que yo dudo mucho que Uniswap va a bajar más yo creo que va a subir pero bueno tú toma tu propia decisión tú haz tus propios tus propias investigaciones y decide otra cosa que he escuchado también en otro grupo donde estoy yo estoy en muchos grupos pero obviamente pagados donde donde están discutiendo muchas cosas pues ese es mi trabajo ¿no? yo necesito pagar por obtener la información pagar por tener yo puntos de partida en los últimos tiempos no he tenido en los últimos días no he tenido mucho tiempo pero ya voy a formar más y más y más toda la cosa voy a también tener una buena página en internet donde puedes encontrar más información cuando precisamente estás iniciando porque mucha gente entra y dice no sé nada ¿cómo lo hago? y precisamente eso lo quiero hacer unos artículos cortos tal vez unos videos cortos que tú puedes ver para empezar simplemente porque a mí siempre me gusta eso también meterme al agua pum y hacerlo y sobre la marcha aprendemos entonces hay hay una persona que dice que podría podría haber una segunda ronda de airdrops entonces si te has perdido la primera no es garantía no me hagas caso pero eso es lo que dicen pues compra algunas monedas a través de Uniswap y si la próxima vez pasa algo si la próxima vez le están dando un airdrop quién sabe si va a pasar ya estás preparado bueno te quiero mostrar aquí cómo me fue con mi con mi pool tú sabes que yo todos mis 400 Uniswap no he vendido sino yo compré exactamente el mismo monto de Ethereum el mismo valor de Ethereum y 50% 50% los 400 Uniswap y creo que eran 3.5 Ethereum agregué aquí a la exchange descentralizada Uniswap para ofrecer liquidez para que la gente pueda comprar vender comprar vender obviamente necesita cada exchange liquidez y como es una exchange descentralizada no cuenta con propia liquidez tiene que tener liquidez de personas como yo que están agregando aquí entonces yo he ganado hasta ahorita 120 dólares no es mucho porque es eso así porque el precio de sushi ha bajado otra vez porque siempre digo sushi ya ves que me quedo pegado de Uniswap ha bajado sí pero yo me gané ya 14 Uniswap y 0.17 Ethereum que son actualmente no sé cuántos son 50 dólares sí entonces esos son los resultados de mi operación con Uniswap ok muchas gracias si te gustó este vídeo por favor dame un like rompen este botón de los likes por favor necesito muchos likes para crecer más este canal ya yo he contactado a varias personas y muchos ya me han dicho que sí que vamos a hacer entrevistas gente muy interesante estoy hablando también con Ledger porque yo quiero que en vez de 50 dólares cada lunes le vamos a hacer un sorteo y se puede ganar el ganador un Ledger nano no sé ponme un comentario si te gustaría eso ponme un comentario también sobre lo que yo dije que es tu opinión Uniswap tú lo vendiste tú lo tienes va a subir va a bajar yo creo que va a subir otra vez pero pues ahí ya sabes siempre hay diferentes opiniones por favor déjame también tu billetera para que a lo mejor el próximo lunes te vas a ganar los 50 dólares si quieres ver el ganador de ayer yo he publicado en el canal también en el grupo el hash ID donde tú puedes ver los 50 dólares que le he mandado para a lo mejor el próximo lunes te toca a ti ok muchas gracias te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto